¡Hola mis amores! Les habla la doctora Voz y aquí les traigo una clase especialmente estructurada para principiantes utilizando mi sistema de las 5 R's. Sí, ahora son 5 porque le añadí la R de repertorio. ¿Te ha pasado que haces ejercicios pero se te hace difícil aplicarlo a una canción? Bueno, si ves este video en su totalidad, te voy a dar las herramientas para que puedas aplicar los ejercicios a tus canciones utilizando las 5 R's. Antes de comenzar, es importante que sepas que si experimentas cualquiera de estas cosas, tomes una pausa y lo trates nuevamente más tarde o sigue al próximo ejercicio. Comenzamos con un ejercicio de relajación. Con tus pies apuntando hacia el frente, alineado con tus caderas, vas a mover tus hombros hacia el frente haciendo 4 círculos grandes. 1, 2, 3, 4. Luego vas a hacerlo en reversa. 1, 2, 3, 4. ¿Listo para hacer el ejercicio? ¡Comenzamos! 1, 2, 3, 4. Reversa. 1, 2, 3, 4. Descansa. ¿Listo para otra ronda? 1, 2, 3, 4. Reversa. 1, 2, 3, 4. Descansa. Vamos a hacerlo por última vez. 1, 2, 3, 4. Reversa. 1, 2, 3, 4. Este próximo ejercicio de estiramiento va a ser el masaje de la araña. Así que si le tienes miedo a las arañas, lo lamento, pero es lo que se me ocurrió. Piensa que tus manos son como una araña y vas a tocar tu cara por unos 30 segundos. Así. Puedes también tocar el cuello. Y toda esta área como si fuera una araña. Se siente rico después de un ratito, después que pasas la fobia de las arañas. La cabeza también, la parte de atrás. Ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente. Esto es un ejercicio muy chévere porque es de respiración y también de estiramiento. El objetivo de este ejercicio es que puedas sentir tus costillas, tus intercostales, y cómo nos asisten en el proceso de inhalación y también de exhalación. Vamos a hacer tres movimientos. A, B y C. Movimiento A. Con las manos entrelazadas, codos horizontales paralelos a los hombros, nos movemos de lado a lado gentilmente mientras respiramos. Mientras haces este ejercicio, quiero que repitas el siguiente ciclo en tu mente. Estira, respira y relaja. Estira, respira y relaja. Una vez más. Estira, respira y relaja. Ahora lo vas a hacer tú. Comenzamos. Estira, respira y relaja. Una vez más. Estira, respira y relaja. Ahora vamos a hacer el ejercicio B. Con las manos entrelazadas y sobre la cabeza, muévete de lado a lado siguiendo el mismo patrón. Estira, respira, relaja. Estira, respira y relaja. Ahora te toca a ti. Estira, respira y relaja. Una vez más. Estira, respira y relaja. Listo para el movimiento C. Te inclinas hacia el frente con las manos en la parte de atrás de tus costillas. Sigue el mismo patrón. Estira, respira y relaja. Estira, respira y relaja. Ahora te toca a ti. ¿Listo? Estira, respira y relaja. Estira, respira y relaja. Ya que has experimentado con toda tu cavidad toráxica, nota cómo el aire se siente como un cinturón de lucha libre a vuelta redonda y pareja. Ahora quiero que te imagines que tienes ese cinturón de lucha libre puesto. Y para el próximo ejercicio, vas a respirar hacia el cinturón en todas las dimensiones. Muy importante, no queremos forzar o sobre respirar. Como yo sé que el sobre respirar es muy tentador, voy a darte un ejercicio para determinar si estás sobre respirando. Y le vamos a llamar a este movimiento D. Con manos en forma de plegaria, vas a poner tu dedo pulgar en el esternón. Los codos deben estar al nivel de tu cintura. Y esta vez, sin estirar, trata de recordar los lugares a los que tuviste acceso durante los ejercicios anteriores. El pecho debe estar relajado y la respiración no se debe sentir excesiva o artificial. Si tus manos se despegan demasiado, estás tomando mucho aire. Observa. Ahora pasamos al ejercicio del registro vocal. Cuando trabajamos registro, la meta es tener una afonación fluida, crear sonido de manera fluida y balanceada. Quiero que trates con los extremos. Vas a imaginarte que estás levantando algo muy pesado o que estás en el baño. Si tratamos de cantar desde ahí, te costará muchísimo. Se siente tenso y pesado por la acumulación excesiva de aire debajo de los pliegues. Ahora quiero que produzcas una A, pero sin sonido. Te explico. Vas a dejar que el aire pase y vas a pensar que estás produciendo una A, pero no vas a utilizar tus cuerdas vocales. Así. Como si tuvieras una menta. Puedes ver cómo el aire está pasando por tu garganta, pasa por la garganta, pasa por la boca y luego sale. Hazlo nuevamente. Bien, ahora vas a juntar tus pliegues gentilmente. ¿Ves? No es A, A. Se siente diferente, ¿verdad? Es más ligero, más limpio. El objetivo de la afonación fluida es desarrollar un mejor control de la respiración y entrenar tus pliegues para vibrar con mayor economía vocal. Para este ejercicio vamos a utilizar una trompetilla. Estos son muy famosos y esta es la razón por la que son famosos. Cuando se hacen correctamente, ayudan a la afonación fluida. Aplicando lo que aprendimos en la respiración de cinturón de lucha libre, vamos a sostener la trompetilla por 10 segundos. Muy importante es que cuando hagamos trompetillas se sienta libre como una pluma. Se puede hacer incorrectamente. Ligero como una pluma, delicadito, así. Listo, sostén la trompetilla por 10 segundos. Bien, espero que te haya ido muy bien. Bien, recuerda el cinturón de lucha libre y a medida que comienzas a dejar el aire salir, es normal que la pared abdominal comience a retractarse suavemente, no súbitamente. Ahora vamos a sostener la trompetilla por 20 segundos. Si no llegaste a los 20 segundos, no hay ningún problema. Puedes seguir trabajando este ejercicio hasta que lo logres. Ahora vamos a trabajar la cuarta R, resonancia. Las consonantes alteran el flujo del aire naturalmente, pues cierran el tracto vocal muchas veces totalmente, a veces parcialmente. Por eso es muy fácil cerrar nuestra garganta de manera excesiva en las consonantes. Aunque más adelante puedes jugar con la longitud que quieres en las consonantes para expresión artística y estilo, por ahora vamos a enfocarnos en crear vocales resonantes. Para esto quiero que te imagines que la vocal es un cordel y las consonantes son las pinzas de ropa. Es decir, la vocal va a ser larga y la consonante pequeña en duración. Y vamos a hacer ma, 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 ma. Y la M, como es una consonante que nos cierra el tracto vocal parcialmente, podemos seguir fonando, podemos seguir creando sonido. Donde mismo estaba la trompetilla es donde se debe sentir el ma, ma, ma. Ves que lo estoy haciendo ma, ma. Queremos salir de esa área presionada y colocar el sonido un poco más alto o buscar esa sensación de altura. Ahora te voy a enseñar el ejercicio con el metrónomo. Un, dos, tres y... ¿Listo? Un, dos, tres y... Descansa. Un, dos, tres y... Descansa. Un, dos, tres y... Muy bien. Ahora vamos a subirle el tono a esta nota. Un, dos, tres y... Bien. Descansa. Un, dos, tres y... Descansa. Un, dos, tres y... Muy bien. Descansa y vamos a otro tono. Esta es la nota. Búscala. Bien. Bien. Un, dos, tres y... Descansa. Repetimos. Un, dos, tres y... Descansa. Y vamos a subirle el tono. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Bien. Descansa. Descansa. Un, dos, tres y... Muy bien. Ahora vamos a cambiarle el tono. ¿Listo? Un, dos, tres y... Muy bien. Una vez más. Un, dos, tres y... Muy bien. Finalmente llegó el momento esperado. ¿Y cómo aplico todo esto que he aprendido hoy en una canción? Bueno, vamos a practicar con la canción Color Esperanza de Diego Torres. ¿Cómo vamos a aplicar este principio que acabamos de aprender? De las consonantes, la resonancia, afonación fluida, respiración. Son muchas cosas, pero si las vamos cultivando poco a poco, se nos va a ser fácil incorporarlas al canto. Hoy descubrimos que tenemos el potencial de elevar nuestra voz. Que nuestra voz no esté en el sótano. Que no esté presionada. Pues queremos jugar con esa sensación que acabamos de descubrir en una canción. Y podemos hacerlo como si fuera un ejercicio de vocalización. Querer que se puede, querer que se pueda. En vez de cantar la canción, vas a escoger una nota cómoda. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Y ahora mismo no tiene color, no tiene vibrato, no tiene dinámicas. Pero como principiante, recuerden, siempre tenemos que trabajar en capas. Poco a poco. La meta de esta clase es que tú puedas aplicar y elevar tu voz. Que tu voz esté en un lugar más cómodo. Y que poco a poco puedas traducir eso a canciones, ¿verdad? Después que haces este ejercicio en una sola nota, monótono. Lo puedes hacer en distintos tonos. Puedes subirla y bajarlo como tú quieras. Vas a comenzar a cantar la melodía con ma, ma, ma. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. ¿Ves cómo estoy aplicando lo que aprendí en la vocalización con una canción? Poco a poco voy a ir sustituyendo con las palabras. Sacarlos afuera. Pintarse la cara. Color esperanza. Y poco a poco le vamos a ir dando forma, añadiendo vibrato, añadiendole todas esas cosas chéveres que nos gustan. Bueno, mi gente, esta clase para principiantes espero que les haya gustado y que sea sobre todo de ayuda para que den esos primeros pasitos en el canto. Todos podemos cantar y si tú tienes el deseo, lo puedes hacer. Un besote grande, se me cuida mucho. Y no olviden suscribirse y darle like y compartir. ¡Chao! Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete!